El comandante de la Policía Metropolitana, Coronel Edwin Villota, aseguró que ya se iniciaron las investigaciones para determinar cuáles fueron los móviles que produjeron la acción de unos agentes de la policía que, de acuerdo a las quejas de la comunidad, habrían golpeado a un grupo de personas, según el oficial. Bueno, infortunadamente es un hecho que sucede el fin de semana en un contexto de atención inicialmente a una ciudadana quien pedía su apoyo prácticamente a intervención por los maltratos, llegaban uniformados a atender el caso, situación pues de que son agredidos nuestros policiales por estas personas, lo que conlleva de una u otra manera pues a tomar una acción para poder neutralizar a ellos, pero infortunadamente pues en este momento estamos en un proceso investigativo, tanto por la parte disciplinaria como la parte penal militar, donde posiblemente pudo haber habido exceso en el uso de la fuerza contra estas personas como lo está circulando en ese video. Villota insistió que el video que está circulando ya en las redes sociales es objeto de un análisis por parte de una comisión de la Policía Nacional que establecerá realmente qué fue lo que pasó y si hay responsabilidad, los uniformados tendrán sanciones. Igual forma decirle que la Policía Nacional no tolera este tipo de eventos prácticamente y al contrario, somos llamados a garantizar los derechos y ya cuando una persona como tal está neutralizada o está capturada como tal, lo mínimo que tenemos que hacer es garantizar esos derechos.